Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy especial. Los estamos saludando desde el edificio EPM, más conocido como el Edificio Inteligente, acá en la ciudad de Medellín. Un saludo muy especial para los alcaldesas, los alcaldes, los miembros de las administraciones municipales que se unen a esta transmisión. Estamos invitando a los diferentes municipios, 122 de los 125 de Antioquia, en los cuales EPM presta el servicio de energía también para las personas del Carmen de Atratos. Si usted no lo sabía, EPM también presta ya el servicio de energía. Y ustedes son los invitados de honor porque hoy vamos a hablar de una iniciativa muy bella. Es la decimosegunda versión del concurso Encendamos la Alegría, a través del cual llevamos magia a diferentes municipios del departamento de Antioquia. 84 fueron los municipios que participaron del concurso Encendamos la Alegría de EPM y solo 14 los ganadores. Urrao destacó con uno de los videos con mayores interacciones, no solo del suroeste, sino de todo el departamento. Voy a trobarle a una tierra que se ha visto por TV, por un ciclista grandioso, la del cacique Toné. Voy a trobarle a una tierra tranquilito y sin afán, porque de un ciclista grande que es el Digo Berto Urán. Esperamos con esta grata noticia para toda la comunidad urraeña poder contar con unos alumbrados navideños dignos para todos nosotros como comunidad urraeña y por supuesto también que sea un espacio que nos motive a estar más cercanos como comunidad, a compartir en familia y por supuesto también que con estos alumbrados se motive o se dinamice más la economía y se incentive el turismo y la generación de empleo. Desde la administración municipal y por supuesto desde empresas públicas, estamos muy contentos de poder haber contribuido con nuestro granito de arena y por supuesto en articulación con toda la comunidad urraeña que se volcó a apoyar esta iniciativa pudimos recibir este importante hito para todos nosotros como comunidad urraeña. Fueron cerca de 90.000 las interacciones que obtuvo el video con el que participó el municipio, dando muestra de integración con la comunidad, un fabuloso premio para un municipio que ya merece un alumbrado navideño que realmente lo haga sentir orgulloso. Y a construir el sueño de una navidad ecológica en Urrao. Gracias por acompañarnos.